Un chino se comió un ratón con alas en un bar ¿Quién diría que así jodió la economía global? Apúrate porque se acaba, vamos a comprar papel Prepárate porque en cuarentena estarás Con un internet más lento que tú con tu cual No siempre hay lo suficiente, vamos a comprar papel Y aunque nunca salga a pasear El gobierno no me va a obligar Todo que me queda que más me da Quédate en tu casa, no te hagas animar